En la octava Rompan fila porque arrancan Ahí apicó lento Tara Tuvo contratiempo, brinca en la punta El ejemplar Cochano se va al comando Contra Prestigioso que abre camino Pegadito a la valla Prestigioso Caminando el comando Cochano corre afuera En el medio Never Again En el cuarto lugar viene avanzando por el medio El ejemplar Gianluca Chi La parte de afuera está accionando El ejemplar Tito Kenke En el medio va quedando el timbalero Guayada y el ejemplar Otar Queda contando la huella Prestigioso Mantiene al comando 650 metros de recorrido En el medio Never Again Avanzando por la parte de afuera Gianluca Chi moviendo En el cuarto Guayada en el quinto lugar Y avanzando Tara La punta la mantiene el ejemplar Prestigioso Dominando el comando en plena recta Queda dividendo Segundo corre Gianluca Chi La parte de afuera está avanzando Tito Kenke en los últimos 250 metros de recorrido Tito Kenke contra Prestigioso Afuera Guayada avanzando en embalaje Guayada por fuera pasando de largo Segundo Prestigioso con Tito Kenke Guayada mantiene dos y medio Dos, tres, cuatro en la punta Guayada logrando victoria Segundo Prestigioso con Tito Kenke Matra va culminando cerrado Y el ejemplar por la parte de afuera El timbalero contra Cochano Matra va culminando por el medio El ejemplar es Gianluca Chi Con Never Again en el fondo Tara Joe No D'albresa He 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 Gracias.